Donde se duerme Tus ojos chinitos Cariño bonito Por donde andarás Siento que vienen Tus pies chiquititos Cariño bonito Cuando volverás Duele tu ausencia Cuando estoy solito Cariño bonito ven Te quiero más Y si no sabes Que te necesito Pasa un ratito Por mi soledad Yo sé que al verme Cantando solito Cariño bonito Tendrás que llorar Yo sé que al verme Cantando solito Cariño bonito Tendrás que llorar Cariño Regresa a mi lado Ven acá cariño Yo sé que me quieres Cariño cariño Tu amor no se muere Cariñito No me has olvidado Yo te extrañaré Tú me extrañarás Te recordaré Me recordarás Yo te buscaré Tú me buscarás Yo te encontraré Tú me encontrarás Te perdonaré Tú me perdonarás Siempre te querré Siempre me querrás Siempre te diré Siempre me dirás Cariño, cariño Cariño, cariño Cariño, cariño ¿Dónde se duermen Tus ojos chinitos? Cariño bonito ¿Por dónde andarás? Cariño Regresa a mi lado Ven acá cariño Yo sé que me quieres Cariño, cariño Tu amor no se muere Cariñito No me has olvidado Yo te extrañaré Tú me extrañarás Te recordaré Me recordarás Yo te buscaré Tú me buscarás Yo te encontraré Tú me encontrarás Te perdonaré Me perdonarás Siempre te querré Siempre me querrás Siempre te diré Siempre me dirás Cariño, cariño Cariño, cariño Cariño, cariño Cariño, cariño ¿Dónde se duermen Tus ojos chinitos? Cariño, cariño Cariño bonito ¿Por dónde andarás?